¿Qué tal amigos de Seminuevos.com? Espero que estén muy bien en este sábado 1 de octubre. Llegamos a la recta final de este año, el último trimestre, y espero que lo cerremos muy fuerte todos nosotros haciendo lo que más nos gusta hacer, trabajando y compartiéndote muchas opciones de vehículos seminuevos. Sin más, vamos a comenzar este mes de la mejor manera, viendo autos. Con cuatro recomendaciones que pueden ser las más interesantes para ti, por el precio y porque también un factor que debes considerar. Los vehículos nuevos están escasos y un vehículo seminuevo rápidamente te lo puedes llevar. Y hablando de este, comienzo con un Suzuki Jimny. El Jimny es el todoterreno más económico que te puedes comprar en el mercado mexicano. Este es 2022, es un vehículo cero kilómetros porque está nuevo realmente y cuesta 519 mil 500 pesos. Está en Guadalajara, Jalisco. ¿Y por qué es un vehículo interesante a compra? Básicamente, por lo que te decía al principio, es el todoterreno más barato que puedes comprarte. Ningún otro vehículo cuesta esto. El Jimny se vende únicamente bajo preventa, por lo cual la lista de espera es como de... Pues no sé cuánto sea, yo creo que entre 6 meses y un año, si bien te va. Aquí, con MGM Cars, lo puedes comprar rápidamente, llevártelo a tu casa y disfrutarlo por las buenas capacidades. Realmente te va a sorprender. Es un vehículo muy mecánico, sí, pero que se desempeña súper bien. No hay obstáculo realmente que no lo puedas superar. Ahora, únicamente yo consideraría, si lo compro y lo quieres con este enfoque todoterreno, cambiarle las llantas. Porque el perfil de las llantas que trae de serie es este. Es un perfil para ciudad, carretera, no para todoterreno. Pero realmente, por el nivel del equipamiento y principalmente las buenas capacidades como vehículo aventurero, es un vehículo que sí, debes considerar, te lo debes comprar y realmente te va a divertir muchísimo. Le puedes hacer muchas modificaciones, llantas, estribos, suspensión, ponerle lo que quieras. Y realmente lo vas a disfrutar mucho si lo quieres por este enfoque. Suzuki Jimny 2022, un vehículo nuevo que cuesta 519 mil 500 pesos. Y pasamos a la segunda recomendación del día, que es esta Hyundai Creta 2017, que tiene 85 mil 552 kilómetros, está en Puebla y cuesta 280 mil pesos. Esta la tiene Chevrolet Valderrama. ¿Y por qué te la recomienda compra? Una por el precio de venta, cuesta menos de 300 mil pesos. Y únicamente como vehículo nuevo, en este rango de precios, te puedes comprar vehículos urbanos, que carecen de equipamiento, de seguridad y de todo prácticamente. No tiene nada que ver con este auto. Por eso podrá ser una muy buena alternativa a compra para ti. Además de esto, tiene un gran nivel de equipamiento, tiene buena seguridad, con 6 bolsas de aire, los asistentes electrónicos más importantes y mucho espacio al interior. Hyundai Creta de esta generación era uno de los vehículos más amplios frente a todos sus rivales. Puedes meter sin problemas hasta 5 personas y el equipaje de estas mismas. Al interior, esta pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con los teléfonos, aire acondicionado, algunos puertos de carga y un volante multifunciones junto con descansabrazos, tanto para la primera como segunda fila de asientos. Realmente Creta puede ser un vehículo familiar sin duda alguna. Únicamente considera que tiene una limitación en el motor porque este es bastante pequeño. Un 4 cilindros 1.6 litros que te va a entregar 121 caballos de potencia. Porque su enfoque es principalmente para la ciudad y debes considerar las dimensiones y el peso de esta misma. Pero es un gran producto ampliamente recomendable para la familia, para la ciudad y salir eventualmente a carretera. Si quieres conocer más de esta región de Creta, ver todas las fotos y conocer detalle a detalle de todos los vehículos que te estoy mostrando y sobre todo contactar a los vendedores para que tengas estos autos en tu casa, ve a la descripción de este video. Ve hacia abajo, dale click o pícale para que vayas a cada una de las publicaciones y puedas tener más información. Pasemos con la tercera recomendación, que es un SUV mediano con 3 filas de asientos. Y es esta Honda Pilot 2015 que cuesta 395 mil pesos. Está en Zapopan, Jalisco y tiene 140 mil kilómetros. Pilot es un producto enfocado totalmente para viajar con una familia y principalmente para uso en carretera. Por lo grande del motor, un V6 3.5 litros, más o menos 280 caballos de potencia, muy buena seguridad. Es un vehículo enorme y sobre todo por el confort, nivel de equipamiento y lo que busca darte en toda la confianza y durabilidad de ser un Honda. Y específicamente esta, por lo que te busca ofrecer. Pilot, ampliamente recomendable para una familia. Por este rango de precios, sin duda alguna, es una mejor opción a compra a un vehículo nuevo. Hablando del segmento de los SUVs compactos, incluso SUVs subcompactos, que son muy pequeños y limitados en la seguridad, en el espacio y en el motor. Cosa que Pilot se te está ofreciendo. Realmente, si yo quisiera un producto muy amplio, quisiera un vehículo alterno para salir únicamente de viaje. Porque sí, sí son casos que se presentan mucho. O quisiera un vehículo porque me muevo mucho por diferentes ciudades, por mi trabajo o porque vives en una ciudad y viajas a otra. Esa podría ser una muy buena opción a compra. Considera que al ser un vehículo bastante amplio, un V6, que es muy grande y pesada, consumes un poquito más de combustible que otros autos. Más o menos rondarás los 6-7 kilómetros por litro. Pero por lo que te busca dar un confort en equipamiento, seguridad y durabilidad, porque también es una de las marcas y uno de los productos que menos le afecta la depreciación, puede ser tu mejor opción a compra. Honda Pilot 2015 cuesta 395 mil pesos. La encuentras en Dalton Seminuevos, que están en Zapopan, Jalisco y una opción recomendable por lo que te busca dar. Y bueno amigos, cerremos con el auto más vendido actualmente en México. Este Kia Rio 2018 que cuesta 245 mil pesos. El Rio es sencillamente el vehículo más vendido y representa más del 60% de las ventas de Kia en México. Es abismal la diferencia que hay contra otros productos, hablando del segmento de los sedanes subcompactos. Y es abismal y muy difícil de creer la aceptación que tuvo este producto. ¿Por qué? Básicamente por el precio de venta, por la buena seguridad y sobre todo el nivel del equipamiento. El Rio llegó a México en el 2016, finales del 2015. Desde ese entonces ha posicionado muy bien y lo repito, es básicamente por lo que ofrecía. En ese año, en el 2015, pocos vehículos tenían 6 bolsas de aire de serie, pocos vehículos tenían frenos ABS y control electrónico de estabilidad. Y sobre todo un nivel de equipamiento y un rango de precio competitivo. Debo decirte que creo que Kia fue una marca que revolucionó el mercado mexicano cuando llegó Kia y Hyundai. Precisamente por esto, por ofrecer mucho con precios de venta bajo. En la actualidad, sus productos han subido de precio considerablemente, es una realidad. Su estrategia ya no es tan agresiva en tener un producto muy interesante a bajo precio, pero siguen siendo productos competitivos. Considera que el Rio, como modelo 2022, está por encima ya de los 300 mil pesos en algunas versiones de equipamiento. Y que la lista de espera para este auto va entre los 4 y los 7 meses. Y aquí, en Chevrolet Delta, está en Benito Juárez, Ciudad de México, te lo puedes llevar quizá el mismo día o el día siguiente en cuanto hagas el pago y todos los trámites se efectúen satisfactoriamente. Así que tienes un Rio 2018, 245 mil pesos, que te lo puedes llevar a tu casa rápido, sin esperar, sin pagar un sobreprecio y sobre todo lo tendrás en un lugar seguro y confiable. Y bueno amigos, con esto cerramos estas 4 recomendaciones de vehículos seminuevos de este mes, el 1 de octubre. Si quieres conocerlo, repito, más información de cada vehículo, ve a la descripción de este video, porque ahí te dejo los links para que vayas a verlos, ver las fotos, la información y los teléfonos de contacto de los vendedores que los tienen ofertados para ti. Sin más, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes tu like, tus comentarios y nos vemos el próximo lunes con un nuevo video. ¡Gracias!